Paraguay gana a Croacia 2 a 0 y va por Estados Unidos en semi del mundial ser on Facebook ser on Twitter ser on G ser on LinkedIn ser on email ser on Pinterest ser on Tumblr ser on WhatsApp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter ser vía email ser. On WhatsApp el equipo paraguayo de la categoría 14 años sigue escribiendo nuevas páginas de gloria para el tenis paraguayo y continental al imponerse hoy en los dos singles y asegurarse la victoria para pasar a la semifinal del campeonato mundial de dicha categoría que se cumple en el T. K. Rosteyov Klub Olderea de la República Checa. El primer punto de la jornada de hoy fue ganado por el número 2 del equipo paraguayo y hasta ahora único jugador invicto, Martín Vergara, quien superó al croata Dino Prismic por 7 a 6, 5, y 6 a 4, en una hora y 42 minutos. Lo hizo imponiendo un juego variado y de mucha potencia, especialmente en el primer set donde el croata con un juego de mucho aplomo quería bajar al jugador paraguayo. Pero Martín soportó cada saque y corrió todas las pelotas y eso le valió quedarse con el primer set del juego ante la desazón del equipo croata, que veía imposible derrotar al paraguayo que ponía mente fría en el juego y se jugaba en cada pelota. En el segundo set todo siguió igual con la presión del croata que debía de ganar el segundo chico para llevar a un definitivo tercer set. Pero Martín Vergara, con un juego más tranquilo, la peleó de acuerdo a los nervios de su rival y se iba encaminando a una victoria para llevarse el primer punto. El segundo punto fue entre los números uno, de estos equipos, Adolfo Vallejo por Paraguay y Milipoli y Kak por Croacia. Este encuentro también fue muy disputado, el paraguayo por sellar la victoria y el croata por emparejar el marcador. Pero los nervios y la responsabilidad del croata le jugaron un mal momento porque encontró al jugador paraguayo con mucha confianza y tranquilidad. Este aprovechó todas las ocasiones que se le presentaban y ganando el partido 6-2 y 6-2, sellando el pase del equipo paraguayo en la semifinal de este campeonato mundial de la categoría sub-14. Croacia históricamente es cuna de grandes campeones del circuito ATP y de Gran Slam. Solo basta con ver a algunos de ellos para calibrar la gran victoria del equipo paraguayo sobre esta representación. Nombrar a Goran Ibanisevic, ganador de 22 títulos profesionales, Marincili, 18, Ivald Ljubicic, 10, Mario Anchik, 3, no es poca cosa y realza la victoria paraguaya en este mundial, colocando al equipo compatriota entre los 4 mejores del mundo en esta categoría. Un poco más tarde jugarán en dobles que es el tercer punto, y ya será por mero cumplimiento. Por Paraguay jugarán, Adolfo Vallejo y Martín Vergara, hasta ahora imbatible, por su parte Croacia pondrá Milipoli y Kakirino Prismic. En la semifinal, Paraguay enfrentará al equipo de los Estados Unidos que ya ganó a Australia por 2 a 0. Fiesta deportiva reúne a famosos y exjugadores en la seccional 5. Asunción recupera icono histórico y héroes vuelven a su morada. Paraguay gana a Croacia 2 a 0 y va por Estados Unidos en semi del Mundial Gemelos, unidos por la sangre y por la delincuencia. El máximo arellano dominó competencia de futsal de OEP contenido externo patrocinado.